La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Moyá, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el presidente de la Generalitat, Chimo Put, han estado presentes en el corte del primer racimo de la uva embolsada del Vinalopó, que ha tenido lugar en la localidad de Novelda. La campaña se ha iniciado con una incertidumbre generalizada, ya que el aumento de gasos de producción genera que los agricultores no sepan si el mercado compensará ese incremento. La campaña espera recoger unos 36 millones de kilos de uva. Chimo Put ha afirmado que el gobierno autonómico quiere potenciar los productos más emblemáticos que se exportan a todo el mundo. Put ha puesto en el acento en que se debe trabajar para que el agricultor tenga el beneficio de su esfuerzo, y afirma que hay que exigir responsabilidad ante la gran diferencia entre el precio del producto y el consumidor. Al final es verdad que hay una diferencia excesiva entre el precio que se le paga al productor y el que finalmente paga al consumidor. Por su parte, Carlos Mazón ha pedido escuchar al sector, ya que ha afirmado que hay problemas que año tras año siguen sin solucionarse. Así, ha propuesto un plan real que aborde los retos del momento. Y es que no podemos olvidar que la comunidad valenciana tiene el triste récord de ser la número uno en España en abandono de los campos, en abandono de nuestros campos y agricultores. Y esto no puede seguir así. Hay que reaccionar, hay que trabajar en una estrategia y en un plan real contra los precios del seguro agrario, hay que trabajar por un precio del agua del Júcar Vinalopó que sigue siendo inasumible, que sigue sin garantizarse que sea para siempre. Por tanto, hay extraordinarios retos en estos momentos. Este producto es una uva con denominación de origen y una fruta única y mundialmente reconocida y valorada por su exclusivo proceso de maduración. El embolsado hace que los racimos estén protegidos de las inclemencias meteorológicas. Además, al no incidir los rayos de sol de forma directa, los racimos conservan el mismo color y el mismo grado de maduración y tamaño. Otras de las ventajas es que al atrasarse el proceso de maduración de forma natural, se prolonga su oferta en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!